Exfuncionarios de CFE favorecieron licitaciones el director general de la CFE, Manuel Bartlett, da a conocer lista de exfuncionario que Terminaron como consejeros o consultores en empresas favorecidas por licitaciones al terminar su gestión en el servicio público Aseguró que Esto se dio desde el periodo de Salinas de Gortari y de Felipe Calderón Aquí flecha hacia abajo la información completa El presidente anunció que hoy enviar a la terna para el Consejo de la Comisión Reguladora de Energía, así como para Las vacantes en el Consejo de Pemex y, más adelante, para las dos vacantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos Aquí flecha hacia abajo la nota completa No se modernizaron las plantas hidroeléctricas López Obrador informó que las plantas hidroeléctricas no Fueron modernizadas, pues se tiene 60 con la capacidad de producir energía limpia Por lo que se invertirá para modernizar Las plantas hidroeléctricas durante su administración México es de los países donde se paga más cara la energía durante la Conferencia El presidente aseguró que el sector energético se ha debilitado, debido a la corrupción Esta mañana el presidente, Andrés Manuel López Obrador, habla cobre la situación de corrupción y finanzas en la CFE Durante la conferencia matutina el mandatario Dijo que la corrupción ha afectado las finanzas de la CFE Aseguró que funcionarios de la empresa han participado en Actos de corrupción CFE era exitosa Ahora solo genera la mitad de lo que consume subrayó que a costa de La Comisión Federal de Energía, CFE Funcionarios públicos que se pasaron al sector privado han hecho negocios jugosos al amparo Del bien público e hicieron contratos leoninos para favorecer a particulares Aquí flecha hacia abajo la nota inicia conferencia matutina sigue En vivo el mensaje de AME La Comisión Federal de Energía